Estas imágenes son del cementerio municipal de Ayutuxtepeque, que se encuentra a la par de la colonia Jardines de las Magnolias. Los habitantes se encuentran angustiados, según ellos, porque el muro que los divide se está erosionando poco a poco. El problema que tenemos es la erosión de la tierra. Baja demasiada cantidad de tierra cada vez que llueve. El problema es que entierran mucho de este lado. Y cada vez que llueve, pues esa tierra viene contaminada. Baja cebo. La última tormenta fuerte bajó un montón de cebo. Esta cuneta es lo que tanto está causando problemas a los habitantes de esta colonia. Como ustedes pueden observar, sus muros ya están colapsando. Por muchos años han sufrido por este problema, pero desde hace pocos meses que se ha incrementado. Nosotros consideramos que o bien están colapsando algunas estructuras de arriba del cementerio, o simple y sencillamente por falta de mantenimiento también ya se está erosionando o lavando, donde han habido muertos, enterrados, o qué sé yo. Entonces la basura también, si le dieran un mantenimiento más seguido y le dieran atención a la canaleta, la basura no saturaría los sistemas de drenaje. Se siente un mal olor y yo mejor para evitar muchas enfermedades como hay ahí en el cementerio, se viene un mal olor de ahí. Entonces esa tierra viene de aquí arriba del cementerio y cae acá. Entonces yo para evitar muchas enfermedades, por eso no saco a mis niños a jugar. Los afectados esperan que las autoridades puedan ayudar a solucionar este problema antes que suceda una desgracia. Con imágenes de Daniel Pérez, Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Visión.